la evaluación como una cuestión persecutoria hacia nadie, sino que nosotros lo que entendemos es que es algo totalmente necesario para hacer una corrección, una mejora y un cambio de rumbo si las cosas no van bien. Con respecto a los impactos, bueno, evidentemente, como bien decía Alejandra, son medibles. La formación profesional, en ese sentido, por la duración de las actividades, son cursos cortos o de mediano alcance, y como están ligados al mundo del trabajo, yo creo que las empresas ya tienen en claro cuáles son los resultados a ser vistos por los beneficiarios. Y además son los que demandan. Que son los que demandan, porque de ellos son los sustentos para poder desarrollar la currícula. La currícula de formación profesional está claramente identificada con las necesidades, como decíamos al principio, de la ideada educación-trabajo. No se entiende de otra manera. Así que, a otros niveles educativos, bueno, la cosa es más compleja. No obstante, nosotros tenemos una satisfacción, atento a que este año tenemos la primer coorte recibida de nuestro Instituto Superior de Enseñanza para la Industria de la Construcción en enfermería profesional, y que de alguna manera también nos llena de orgullo, porque es un esfuerzo importante de todos los trabajadores. Ahora, en el área de ustedes es donde se evidencia, digamos, con mayor claridad, la existencia del trabajo negro. Y por otro lado, tenemos el caso de los trabajadores que vienen de otros países. En el caso de los bolivianos, si hay zonas del país donde los bolivianos son la mano de obra. Ahora, ¿cuál es el comportamiento del sindicato vinculado a esto? ¿Les permiten a los que están fuera del sistema formal, la gente que viene del exterior? Me voy a tomar atrevimiento de hablar de temas sindicales. Lo cortito, ¿eh? Cortito. La política del sindicato tiene que ver siempre de tratar de velar por los intereses del trabajo seguro y decente. Esto implica seguro que tengan todos los trabajadores, no importa la nacionalidad que tengan, todas las medidas de prevención de riesgos que corresponden a la actividad en donde se encuentren desarrollándolas. Está bien, pero mi pregunta es muy concreta. Y decente porque evidentemente tienen que estar dentro del régimen laboral como lo indica la ley. Está bien, está bien. Pero la realidad es que no es así. O sea, tratan de hacer las inspecciones, se ayuda... No, no, no quiero discutir este tema porque me interesa desde el punto de vista de la función educativa. Es decir, van, por ejemplo, la cantidad de bolivianos que tenés en Pinamar o en la zona esa, que hay centro de construcción, van y tienen centros de formación en lugares así, por ejemplo. Sí, tenemos. Y la gente va. La gente va. Está abierto a la comunidad. Que esto es otro de los temas. Además, no está abierto solamente nuestros cursos a los obreros de la construcción o afiliados a la UOCRA. Están abiertos a toda la comunidad. Porque hay muchísima gente que tiene otra ocupación que le interesa también. De hecho, bueno, nosotros estamos apostando a que toda la gente que concurra a los cursos se incorpore al mundo productivo de la industria. Y que trabaje como un trabajador con todas las condiciones reglamentarias. Que una de las condiciones transversales de todos los cursos es tratar de adquirir conciencia en temas que hacen a los riesgos laborales y a las condiciones de trabajo que marcan las leyes. Con esto nosotros entendemos que le estamos dando a los trabajadores la posibilidad de que sepan cuáles son sus derechos, sus obligaciones. Y que si el día de mañana tiene que ser un empleador, sea un empleador que no atente contra los intereses de otro trabajador negriándolo. A mí me gustaría completar lo que vos estás diciendo con esta idea que tenemos que uno no solamente está educando o está formando a alguien en una actividad o en un oficio y demás, sino que cuando una persona atraviesa parte de un proceso educativo también lo que se produce es un cambio en la persona, más allá del trabajador. Y en los valores que uno va transmitiendo y en las modalidades que uno va transmitiendo y por eso también es esta posibilidad de recuperar a los analfabetos reales o virtuales, digamos. Y que cuando yo estuve trabajando con los adultos que terminaban la secundaria o que terminaban la primaria lo que eso cambia internamente a esa persona, la hace mejor persona de base. Y a partir de ahí, por supuesto, será un mejor trabajador y va a poder generar cantidad de cosas. Pero tenemos que apuntar también a la persona. No quedamos solamente cerrados en esta cosa, que creo que por ahí es la idea. A eso iba un poco la idea. Y apuntando a lo que decía Alejandra, todos los sindicatos, por lo menos lo que nosotros conocemos, están apuntando a esto. Es decir, todas las acciones de formación están abiertas a la comunidad. Sin lugar a dudas. Absolutamente. Sin lugar a dudas. Además, en este tema que se tocaba el trabajo no registrado, al trabajador que está no registrado le da mucha vergüenza haber tenido que bajarse a trabajar sin registración. Y la formación y la capacitación le dan el ámbito para que se encuentre con sus otros compañeros y puedan compartir esta angustia. Nadie trabaja no registrado porque quiere. No, no, no. Es por la necesidad. Y entonces, en la actividad nuestra de la educación privada, hay un 12% de trabajo no registrado. Que hay trabajadores íntegramente no registrados y mucho pago de salario parcialmente no registrado. Y entonces, los trabajadores les da mucha vergüenza esto. Una maestra le va a enseñar dignidad a sus alumnos, a los chicos que van a la escuela, y en su escuela privada le evaden la previsión social. Hay una contradicción. Yo les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto. Usted seguramente ha tenido una visión, que posiblemente no la conozca, respecto de las actividades de sindicatos. Me quedó con Claudio un tema de discusión importante, que es la formación de los dirigentes sindicales y la formación ideológica. Y esto seguramente va a ser tema de algún próximo programa. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!